¡Suscríbete! 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 ¡Estoy en un apocalíptico! Dame las coordenadas. 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 No se puede evitar, pero hay enemigos. No se puede evitar, pero hay enemigos. No se puede evitar, pero hay enemigos. No se puede evitar. 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 Esano. Y ya está. Dime las coordenadas. 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 ¿Cuál es su posición? ¿Dónde está el apocalíptico? ¿Dónde está el apocalíptico? ¿Dónde está el apocalíptico? Una torre. Mi arma está lista. ¿Cuál es su posición? 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 No hay un daño Todos los sistemas están listos. ¿Qué haces? El bosca que lo está liando. El bosca es malo. Está prendiendo, pero... Uff. Ah. 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 ¿Qué es lo que pasa? eso ya no es tan bueno todos los sistemas están no hay vuelta son un apocalíptico no es tan bueno no es tan bueno no es tan bueno no es tan bueno no 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 todos los sistemas están listos no 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 Demasiado acá No es imposible al que atacan Dime las coordenadas. Escribiré mi propio destino. 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 Asesinando doble enemigo Asesinando doble enemigo Asesinando doble enemigo Asesinando doble enemigo ¡Vamos! 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 Y ya está. 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 Y ya está.